...información al respecto, vemos justamente los trabajos a tus espaldas. Alex, cuéntanos más detalles al respecto. Sí, qué tal, qué gusto, buenos días. Ya no es dos semanas, me están confirmando que esto ya va para tres, considerando esta que está en camino, por supuesto, el saber de que esta piscina llena de aguas putrefactas, de aguas hervidas, que por supuesto aquí están realizando trabajo en todo lo que comprende la ciudad de La Vernaza Norte, que dicen los vecinos, dañan aquí, hacen un hueco acá, y aquí una maquinaria, error del operador, causó daño a una tubería, y noten ustedes, toda el agua que sale de las viviendas, las aguas hervidas, este dolor es insoportable, y hay negocios, ya muchos lo han cerrado, en vista de que está también cerca de un reconocido centro comercial, se podría entender de que esto se debería agilitar, mi estimada, se debería agilitar, y por supuesto saber que ya deberían venir y solucionar esta problemática, que ustedes ya no lo soportan más. No, es imposible, no se puede trabajar, no se puede estar aquí, porque el dolor no se soporta. Ya no sabemos qué hacer, a dónde acudir. Y este señor que dañó el del operador, señor, si dañó, reparen. Así es, no estamos en contra de que se hagan los trabajos por parte del municipio, pero lo que sí es, no estamos de acuerdo en que el contratista hizo el daño, pero no vinieron a repararlo, ¿no? No han hecho las gestiones adecuadas para que vengan a reparar el daño. Mi señora, usted que tiene su restaurante, ¿cómo ve la situación? El saber de que está a pérdida, ya nadie viene a almorzar, ni siquiera a desayunar, pero igual usted no puede cerrar su negocio en vista de esta problemática, que usted es el que me indicó esto, ya no tiene dos semanas, usted lleva la cuenta ya para tres. ¿Cómo está haciendo? De verdad que estamos muy bajas con las ventas, y hemos suspendido los trabajadores, mis compañeros se han quedado sin empleo también. Por favor, ayúdenos con esto, o sea, lo exclusionen con esto, porque si no nos podemos trabajar, eso queremos, y esto es una pestilencia. ¿Y usted ya está pensando incluso hasta para cerrar? Tal vez sí, porque no podemos trabajar así. No pueden trabajar así, terrible. Y además de toda esta cantidad de agua, se acumula también la basura, mi estimado don Pablo Alcibar, que es quien nos notificó de esta problemática, y saber que se acumula basura, y más las aguas pestilentes aquí en este sector de Bernaza Norte, junto a un reconocido centro comercial, que por supuesto está todo esto bloqueado, no se puede ingresar. Bueno, mi queja es porque una maquinaria rompió esta calle, en la manzana 9 a la 10, y han dejado una agua putofacta que parece una piscina. Y el resto de los vecindarios también, que vienen y botan la basura aquí, como usted lo ve, toda la basura que han dejado botada. Entonces pedimos al municipio, o a quien le corresponda, hacer estos trabajos que nos agiliten, porque esta pestilencia que hay aquí, no se soporta, no se soporta. Y peormente, en el mediodía, con el sol, es mucho peor la pestilencia que hay. Es que al ver todas estas calles bloqueadas, el carro recolector tampoco va a poder pasar. No pasa exactamente por aquí, pero a una cuadra así lo está pasando. Donde los moradores deberían acudir a botarla donde pase el carro. Sería oportuno, miren ustedes, no lo soportamos, Valeria y Carlos, el saber, el hedor es totalmente terrible. Imagínense, cuando está el fuerte sol, para el mediodía. Es peor, es peor, es peor. Esto es insoportable. Ya los negocios a esta hora normalmente estaban abiertos. Ya, pues si venden desayuno, pero ¿qué van a estar a esta hora abiertos? Desagradable, desagradable. Entonces, el llamado a la Dirección de Obras Públicas para que, por supuesto, la contratista le presten asunto a esta problemática. Estamos entre la manzana 9 y 10, Ciudadela, Bernal San Norte. Prácticamente, esto tiene la dimensión de una piscina, ¿verdad? llena de aguas servidas que salen de todas las viviendas y no podríamos exagerar si parte salga también de este centro comercial y se unen de otras manzanas. Algo totalmente desagradable, por favor, sería oportuno que venga la misma maquinaria, los mismos trabajadores y solucionen el daño que han causado sabiendo de que en otras calles, en otras manzanas están avanzando con otros trabajos, pero aquí no lo pueden dejar de esta manera. Carlos, Valery. Alex, así es, no lo pueden dejar de esa manera, no es que aquí rompí una tubería, bueno, me voy para que nadie me diga nada y esperar a que algún día en este caso Interaguas acerque también a apoyar. No, señores, han pasado dos semanas y la gente no puede estar aguantando eso. No lo hablemos, obviamente, porque la pantalla nos lo permite, pero es prácticamente como que lo estuéramos haciendo y nos da repulsión solamente pensar cómo están viviendo las personas con esos malos olores. Son aguas hervidas, señores, estamos en unos días bastante calurosos, quiere decir que todo se evapora y se concentra aún más estos olores fétidos en esos sectores. Justamente atrás del Centro Comercial Moldo del Sol, para que también las autoridades, en el caso de que no se ubiquen, lo puedan hacer con esta referencia. Por favor, eso tiene que ser atendido de forma inmediata. Ahí veíamos a la gente con mascarilla, no por el COVID, sino por la pestilencia que sale de esta fétida laguna ahí en la ciudad de La Vernaza Norte. Estaremos pendientes de que haya una respuesta oportuna e invitamos a nuestros amigos televidentes a que nos escriban a nuestro número de WhatsApp, el 0994800976 y nuestra cuenta de ex arroba 24 horas GIE preferible adjunto una foto o un video. Queremos saber qué ocurre en su sector para mostrarlo aquí en vivo y que la autoridad pueda responder de forma oportuna de ser el caso. Vamos a estar pendientes de que esos trabajos se hagan cuanto antes. Cuanto antes, no de aquí a una semana y seguir con estos olores terribles y hasta los negocios que se empezan a encerrar, los restaurantes que están alrededor porque no se soportan estos malos olores, lógicamente. Se hace la mañana con 36 minutos y vamos a cambiar de tema para contarles que especialistas advierten las consecuencias psicológicas de la violencia que se vive en las casas.